¡Suscríbete al canal! Estamos en Plaza de las Américas hasta las 6 de la tarde. Venga para acá, comparta con nosotros. Mi nombre es María del Carmen González y estoy durante el día de hoy hablando con gente bien importante que quiere cuidar a nuestros hijos, que estén sanos. Han pasado muchos pediatras por aquí. Si usted quiere venir a consultar con un pediatra, lo puede hacer. Igualmente tenemos el papel verde de las vacunas gratuitamente. Lo puede venir a recoger aquí y mucha más información. Pero ahora queremos darle la bienvenida a Ángela Díaz, que es la directora de Nutriendo Puerto Rico. Y la palabra nutriendo, ¿verdad? Cuando hablamos de niños es tan importante. Tenemos que saber nutrir a nuestros hijos. Y eso es una gama amplia. Totalmente. Muchísimas gracias por la presentación, por la oportunidad también de poder dar lugar de un tema tan importante. Esta mañana, antes de salir de casa, vi el periódico y las portadas nos daban una impresión, ¿verdad? Bien fuerte, de la crisis de salud. Si hay algo que realmente nos puede ayudar a cuidar el sistema de salud y ayudar a la salud de nuestra gente, es la alimentación. Si alguien debería estar hablando de alimentación y nutrición, es todo el que come. Y que yo sepa, todos los que tenemos vida nos alimentamos. Tenemos que comer, no hay de otra. Así que aquí hay un asunto importante y el nombre de nuestra institución lo dice, Nutriendo Puerto Rico. No es alimentarnos de cualquier cosa, es saber elegir aquello que nos beneficia y nos trae bienestar a nuestra salud. Yo creo que desde que nacen nuestros hijos sabemos que la leche materna es lo más importante para nutrirlo y nos hemos concentrado mucho en eso, pero una vez van creciendo, que ya los destetamos como se dice, ¿verdad? Todo va cambiando y a veces no tomamos las mejores decisiones por comodidad, por tantas otras cosas. Por conveniencia, por estilos de vida que llevamos, por responsabilidades que también tenemos. En el caso de la mujer, nuestros roles han variado también mucho y eso es importante tomarlo en cuenta. Somos madre, pero también somos hijas, somos hermanas, somos esposas. Así que nuestros roles son múltiples y nos complica el poder hacer una tarea que para muchos en otra época hubiese sido sencilla, como es la planificación de las comidas o el simple hecho cocinar. Así que por eso es que vemos cómo también ha ido cambiando ese asunto de comer en casa, de comer en familia, tanto a través de todas las generaciones. Y hoy día, un punto importante de la alimentación de nuestros niños no solamente recae tampoco en mamá o papá, recae en la escuela como tal. Así que es importante que este tema de alimentación, nutrición, adecuada para cada etapa de la vida, ¿verdad? Como muy bien dijiste, cuando nacen nuestros niños y nuestros bebés, pues muchas veces tenemos la lactancia, pero eso va evolucionando. Y que bueno, ¿verdad? Que contamos con nuestros pediatras para que nos vayan orientando de cómo vamos adecuadamente introduciendo a nuestros niños en esas etapas de probar alimentos. Que muchos nos preocupamos cuando son chiquitos, que si los verdes primero, los anaranjados después y que no le vaya a dar la aleja, pero igual. Entonces va pasando el tiempo y ya después de chiquito, ¿cuáles son esos alimentos que son nutrientes y esenciales para los niños? Ya una vez pasó esa etapa, pienso yo, de los primeros alimentos. Yo creo que un poco tenemos que educarnos, ¿verdad? En las etapas de la vida. Como mencionamos, un bebé depende mucho más de líquido, de leche, ¿no? Ahora, cuando va creciendo, vamos introduciendo amajados. Pero lo importante es, ¿qué le estamos dando? ¿Qué alimentos le estamos dando? ¿Qué componen? ¿Qué nutrientes tienen esos alimentos? ¿Lo estamos comprando todo o lo estamos preparando en casa? Y ahí hay una gran diferencia, porque empezamos a ver o a depender de alimentos procesados muchas veces. Y estos alimentos procesados tienden a tener unos ingredientes que no necesariamente son beneficiosos para nuestros niños. Y uno de ellos, ¿verdad? El que tenemos que tener mucho, mucho cuidado son con las azúcares, como tal. Y ahí es que empezamos entonces a ver algunos problemitas de peso, sobrepeso, algunos problemitas con la diabetes. ¿Cuántos sobrepesos tenemos en niños en Puerto Rico? La población menor de 18 años que está sobrepeso u obesa alcanza los 35% ya. En adultos es mayor a 40%. Entre ambos, casi el 70% de la población en Puerto Rico tiene el factor de riesgo de sobrepeso u obesidad. Que eso se ata a muchas otras condiciones de salud y estamos viendo que cada vez las complicaciones de salud relacionadas al factor de sobrepeso están llegando a una etapa más temprana. ¿Y la azúcar puede ser uno de los factores principales? Uno de esos factores. La azúcar añadida. Hay otros componentes, ¿verdad? Cuando dependemos a lo largo de nuestra vida, cuando vamos cambiando lo que vamos consumiendo, de alimentos ultraprocesados que tienen también unos contenidos que no son los de mayor beneficio. ¿Cuáles son esos alimentos ultraprocesados? Unos ejemplos. Los enlatados. Todo lo enlatado. Los enlatados. Muchos de ellos son ultraprocesados que tienen, ¿verdad? Para la conservación del alimento, para que nos dure más tiempo. Pues tienen altos contenidos de sodio. Tienen diferentes componentes que pueden ser perjudiciales a la salud en diferentes momentos. Y a eso le suma que nosotros venimos con una predisposición a ciertas condiciones de salud. Pues ese factor va tomando importancia, ¿no? ¿Qué podemos hacer dentro del caos de la vida diaria que tenemos para nosotros poder llevarle esa merienda a los niños que sea saludable? Un poco la planificación. Tenemos que dedicarle un tiempo a la planificación de lo que queremos dar a nuestros niños. Y si no tenemos el conocimiento, preguntar. Esas dos son cosas esenciales. Las redes sociales nos ayudan mucho. Sí, yo diría que sí. La internet nos ayuda mucho, pero tenemos que saber elegir cuáles son las fuentes de información a las que les vamos a escuchar, ¿no? O a les vamos a prestar atención. Sí, porque también nos puede confundir. Nos puede confundir. Así que yo creo que esas son dos cosas esenciales. Y segundo, mientras más natural, los productos mejor. No es lo mismo un jugo, ¿verdad? Que le podemos poner en las loncheras a nuestro niño a darle la fruta como tal. Hablemos de los jugos. Yo creo que en algún momento mi pediatra me dijo, por favor, evita los jugos. Eviten los jugos, sí. Los pediatras ya han hecho ese cambio. Eviten los jugos. Y yo lo tenía siempre muy presente. Que el nene quiere otra, de vez en cuando quiere tomar algo. Así que, pues le hacemos un jugo de naranja natural. Natural, lo más natural posible. Lo más natural posible. Siempre lo más natural posible es lo que se recomienda como tal. Y tratar de que la frecuencia, ¿verdad? Si a los adultos se nos hace difícil modificar, cambiar o eliminar algún alimento, a los niños también. Así que tenemos que ser flexibles, pero con moderación. Esa flexibilidad no puede ser todos los días. Así que tenemos que aprender también a poner límites. Sí, porque los nenes, por ejemplo, o sea, los dulces, a los niños les encanta. O sea, ¿cómo yo hago para controlar? Es adictiva. Es adictiva. ¿Cómo hago para controlar que coma tanto dulce? ¿Cómo sustituyo una cosa por la otra? Ahí hay, ¿verdad? Todo un nivel de conocimiento y de esfuerzo. Pues ahí viene la planificación. Ahí viene el pensar qué voy a comprar para tener en mi casa. Porque mientras más accesible lo tengamos, más difícil va a ser controlarlo. Si no lo tengo en mi casa, a lo mejor yo no estoy, pero mi niño no va a abrirle a la cena y ahí va a estar. Y yo no estoy para controlar si se lo toma o no se lo toma. Simplemente no está. Así que ahí yo creo que está la clave. Un poquito la planificación. Conocer en qué etapa se encuentran mis hijos. Si es un adolescente, tiene que ver también, está en crecimiento. Así que cambia también. Y si es niña, si es niño, si es atleta, si no es atleta, si es más pasivo. Todo eso tiene que ver a la hora de cómo debemos alimentarnos, ¿verdad? O sea, lamentablemente, y yo creo que aquí es uno de los errores de nuestros sistemas, no nos comunicamos. Sistema de salud con sistema de educación, sentarnos a planificar, a mirar cuál es nuestra población, cómo está las cosas, el estilo de vida de nuestros niños para definir adecuadamente cuál es el plan alimentario que vamos a seguir, por ejemplo, en comedores escolares. Atiende a la necesidad de la comunidad que tenemos. Si en esa comunidad hay niños, ¿verdad?, que lo hemos visto en ferias como estas de salud, que ya los 5, 6, 7 años son hipertensos. ¿Verdad? Estamos viendo mucho de ese tipo de… Niños hipertensos. Porque yo he escuchado de niños con diabetes. Y diabetes tipo 2. Que no es la usual en los niños. Así que lo estamos viendo y tiene mucho que ver con lo que ingerimos, con lo que comemos, con el estilo de vida que llevamos. Un estilo de vida mucho más pasivo que antes. O sea, antes nuestros juegos eran más en la calle. Claro, ahora no. Ahora no. Así que todo eso tiene algo que ver. Todo se relaciona. Y de esa misma forma nuestras comidas deben planificarse atendiendo todas esas cosas. Lamentablemente no existe una comunicación, una interacción, que podamos definir. Aquí en nuestra escuela hay sobrepeso. Ah, pues tenemos que trabajar un poquito más con la… ¿Verdad? ¿Cuántas escuelas hacen eso antes de comenzar el semestre? Te envían a ti como papá. Tú recibes alguna cartita que te pregunta. Tu niño tiene algún problema con la alimentación. Es yo creo que uno de los temas menos atendidos y de los más importantes porque a largo plazo ese niño va a crecer. Ese niño va a ser el que a largo plazo va a estar en nuestra fuerza laboral y muy probablemente ya con muchas condiciones crónicas como las estamos viendo que es la gran epidemia de nuestros días. Qué terrible. ¿Qué debemos tener? Frutas, por ejemplo. Vegetales. Frutas y los niños con los vegetales. Eso es desde chiquitos que tenemos que tratar de impulsarlo. Mientras más tardemos en exponer a un niño a comer frutas y vegetales, menos los va a comer cuando sea más grande. O sea que desde bebé tenemos que… Ya tan pronto el pediatra recomiende que podemos comenzar con ciertos alimentos, debemos ir incluyendo esos alimentos en la dieta de ellos. ¿Qué hacemos con los carbohidratos? Porque es que escuchamos tanto que no son buenos, que exceso de carbohidratos, que hay que cortarlos. Bueno, pero los niños necesitan porque… Energía. Necesitan energía. Son una fuente de energía. No lo podemos… Yo creo que aquí lo esencial es realmente moderación. Si le dimos carbohidratos, nuestros platos, cuando los vemos, están definidos. Esta parte debe ser más para vegetales, para frutas, para alimentos frescos. Los carbohidratos es como una tercera o cuarta parte del plato. Está diseñado de una forma más fácil, ¿verdad? Antes hablábamos de la pirámide, ahora hablamos del plato. Y te dividen el plato en tres partes. La misma mitad deben ser frutas y vegetales. Una tercera parte de la otra mitad prácticamente es proteína y la otra es carbohidrato. Así que ahí te estamos diciendo visualmente cómo debe estar nuestro plato. Y no te estamos diciendo elimínalo. Te estamos diciendo modéralo. Modéralo. Sí, sí, es la moderación el problema. Es moderación. Pero aquí también comemos mucho en Puerto Rico. Pues eso iba a decir que es que aquí hay una costumbre. La cultura, la cultura. De que te lo tienes que comer todo y engullirte, ¿no? Como le dicen, no, come más, come más, come más. Yo creo que estamos cambiando. Pero yo creo que en eso, yo pienso que sí. Yo pienso que ha habido un cambio. Yo creo que las generaciones. Un poco más de conciencia. Las generaciones de padres, ¿verdad? Ahora hay que tener un poquito más de conciencia. Un poco más de conciencia. El problema sería la comodidad de los alimentos y el costo de los alimentos. Y el costo. Yo creo que los dos. Cómo integramos el volver a comer en familia, el cocinar en casa. Y cómo planificamos económicamente el presupuesto. Y sabemos elegir adecuadamente los alimentos para nuestro hogar. Porque la realidad es que en Puerto Rico los alimentos son caros. No podemos, ¿verdad? Pintar esa realidad de otro color. Puerto Rico es donde más caro en toda América son los alimentos. La canasta básica de alimentos es la más costosa cuando comparamos con toda América Latina. Y los alimentos en Puerto Rico son 20% más costosos que en Estados Unidos. Y cuando miramos la realidad de nuestros bolsillos, de nuestros ingresos. Es menor. Es menor. El ingreso es menor. O sea, que ahí no hay una congruencia. O sea, no hay una manera de balancearlo. No lo hay. No lo hay. Y cuando vemos, ¿verdad? Cómo en Puerto Rico está el presupuesto. Se paga primero la casa. Se paga los alimentos. Es el segundo costo que humo tal. Y tercero, todos los relacionados a salud que ha empezado a subir en los presupuestos de la familia. Qué difícil, qué difícil. Bueno, va a... Es un tema bien complicado. No parece serlo, pero lo es. Lo es. Lo es porque es multifactorial. Porque aquí hay un aspecto de cultura. Aquí hay un aspecto de gusto. ¿Verdad? El gusto individual. Si me gusta, ¿por qué no me lo puedo comer? Yo lo elegí, yo lo pago, ¿verdad? En el caso de los niños, lo tengo ahí. Me lo pusieron en la lonchera. Me lo pusieron en el comedor. Lo tengo en la cafetería de la escuela. ¿Verdad? Así que hay un gusto que es difícil contrarrestar. Sí. Está el aspecto también de la parte de comunidad. En nuestra comunidad, cuán conscientes estamos de qué comemos. ¿Qué tenemos cerca? Hay niños hoy día que no conocen ni siquiera ciertas frutas. Que ya antes, por lo menos en nuestras casas, íbamos al patio y sacábamos una fruta, un vegetal de nuestro patio. Hay niños que no están expuestos a eso. Que ya no saben reconocer un vegetal o no saben reconocer una fruta porque todo viene en paquetito. Yo creo que hay que empezar a sembrar también. También es divertido, es para el costo, el bolsillo, es saludable. Así que hay mucho tema que podríamos seguir hablando de esto. Totalmente. Pero le agradecemos por habernos educado sobre la alimentación y sobre cómo nutrirnos. Gracias por esta oportunidad. Estamos a la orden en Nutriendo Puerto Rico. Precisamente nuestra idea es transformar los sistemas para tener mayor bienestar en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Que así sea. Muchas gracias. Continuamos. Aplausos.